Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad, un saludo especial para el grupo que hemos creado hace unas dos semanas, que somos de técnicos SCTV, hay de algunos países, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Colombia, México, etc. Les agradezco por estar constantemente participando y el grupo para mí ha sido un éxito, ya que estamos ayudándonos entre todos. Este video se trata, el número 2, de cómo instalar, descargar la base de datos e instalarla para que pueda ser utilizada en una computadora que funcione como servidor. La instalación es sencilla, solo tengo que tomar un tip de consideración, que en algún momento él me va a pedir la tarjeta de red, ya que acuérdense que es un servidor y el servidor está asociado a una tarjeta de red. Entonces la base de datos va a querer que tú le digas cuál es la IP. En la vida real lo puedes poner una IP pública estática o en la computadora la puedes dejar como estática también, ya que si cambia la IP, la base de datos no la va a encontrar. Entonces, en el video número 1 vimos dónde lo podemos descargar. Estamos creando el grupo de WhatsApp, este es mi número de mi WhatsApp. Si eres técnico y te interesa participar, aportar con tus ideas, compartir tus experiencias, me puedes escribir para yo añadirte. Recordemos que en la página oficial de Active te lo puedes descargar. Primero tienes que registrarte. Es sencillo, te registras y te bajas a centro de descargas. Tienes todos los programas que ellos disponen. Seleccionas software y firmware. Esto ya vimos en el módulo 1 y te bajas NBR3 Enterprise Software. Ya vimos las diferencias. Explicamos cada uno un poco más en detalle. Te lo descargas y luego que te los descargas ya lo vas a comenzar a instalar. En este caso yo tengo el NBR3 Enterprise ya descomprimido. Le pongo en server, está dándole la ruta y le van a colocar en server install. Ahí aceptan los términos del contrato de la licencia, comienza a instalar, le ponen completo, comienza a instalar, le pones que sea la autentificación con Windows. Recordemos que estamos instalando una base de datos, como en este caso aquí te dice SQL Server. Una base de datos, como es Informe, Oracle, Cyber, Progress, cualquiera de esos. Y te va a pedir. Entonces estoy diciendo para no complicarme mucho, que cuando yo me ingrese a Windows, él también pueda ingresar. Aquí es lo que yo les decía, autodetección quiere decir que cada vez que se va a funcionar, autodetección es cada vez que él va a detectar, reinicia la computadora, coge otra IP privada. Por ejemplo, la 10.100, 10.11 o tú puedes dejarlo fijo. Cuando ya lo quieres ver en los celulares o de forma remota, con la aplicación, con la VPS, es muy ventajoso que lo dejes ya con la IP fija. Para que no tengas problemas. Y termina. En caso extremo, no le pudiste colocar. Se te pasó de colocarle lo de la tarjeta de red, la IP que tiene actualmente. En la parte inferior te va a salir NBR3, herramienta de administración. Le hace clic con el segundo botón, te vas a herramienta administrativa y vuelves a la pantalla. En este caso, yo me está indicándome que es la dirección IP en esta computadora. Si yo hubiera tenido, por ejemplo, como la Lacto, como les dije en el video anterior, tendría dos tarjetas de red. En este caso, una sola tarjeta de red y me dice cuál es la MAC address. También lo puede hacer con un IP config. Me dice cuál es la dirección IP que tiene mi computadora. Ahora, la selecciono. Fíjate que ellos utilizan. Ojo, eso también hay que tomar en cuenta. Nosotros que nos dedicamos a la instalación, lo que son los puertos. Utiliza el puerto 80. Tienes que darte cuenta que si en la computadora que estás instalando no tienes programas como el Skype que utiliza el puerto 80 porque lo va a bloquear. Lo va a bloquear. Y le pones aplicar. ¿Verdad? Y va a procesarlo. Eso es todo en la primera etapa en la descargada. Te lo descargas, lo instalas, le pones siguiente, siguiente, siguiente. Tienes que tomar en cuenta lo de la tarjeta de red, la IP que tiene. Ahí tú miras y le pones estática, etc. Te comparto dos sitios web míos. Espero que los visites. Aquí hay mucho firmware, herramientas que te puede estar serviendo. También en esta otra página web para poder posicionarme un poquito mejor yo en lo que deseo. Trucos y consejos. Espero que te haya gustado este video. Recordemos que este servidor Active me permite llegar hasta 100 cámaras Enterprise. Condes corporativo es más de 100 cámaras IP. 100 cámaras, más de 100 cámaras IP. La verdad, estaba investigando. En español casi no hay nada en YouTube en lo que corresponde a este tipo de marca, usos y aplicativos en español. Tiene la ventaja los que viven en Estados Unidos, que están en el canal. Bueno, un abrazo. Espero que me pongas me gusta. Gracias.